Hola, hola, mi nombre es Suleyma Becerra, bienvenidos a todos a un seminario más, obviamente de masaje, ya muchos por ahí me conocerán, cualquier duda ya saben que estamos por aquí igual en los comentarios, viendo cualquier duda que estén teniendo sobre el masaje, ya para los que me conocen saben que muchas de las ocasiones en donde yo doy seminario, sobre todo de estos temas, me gusta darlos, ahorita pues sí pura teoría, pero los invito realmente a que se unan, ya sea presencial, a los seminarios presenciales que ya se están realizando, justamente porque a mí me gusta dar mucha, mucha práctica, para que ustedes también sepan cómo se realiza, ir perfeccionando toda su técnica, entonces así que los invito a que se unan a estos seminarios presenciales, ya por ahí les estarán dando informes, y también ahí por las, este, por los comentarios. Hola a todos los que están poniendo ahí en los comentarios, qué gusto que estén aquí, bienvenidos, ¿vale? Vamos a empezar. Con la presentación, el día de hoy pues vamos a ver todo lo relacionado con masaje maya, es uno de los masajes que yo creo que más hemos estado enseñando en, a lo largo de diplomados aquí en la escuela, nos gusta mucho a los alumnos porque es de los más tradicionales, en donde se acomodan perfectamente con toda esta historia de la mexicanidad, justamente también se han estado compartiendo muchos seminarios de masaje, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de la historia. Ok. Igual, cualquier duda que tengan para los que se van integrando. Hola, ¿qué pasa? Denme un momento chicos, en un momento regreso. Listo, ahora sí. Una disculpa, es que no podía cambiar las diapositivas. Ahora sí, vamos a empezar con el origen de este bonito masaje. Saludos desde California, mucho gusto que estén aquí presentes desde Argentina, desde Toluca. Bienvenidos otra vez, vamos a platicar un poquito de todos estos orígenes que tenemos sobre el masaje maya. proviene de una de las culturas más importantes del mundo, justamente todos estos curanderos tradicionales mayas usaban este masaje que más lo enfocaban un poquito a masaje abdominal para reposicionar según ellos los órganos internos, muchas veces o en muchos comentarios tradicionales de nuestras abuelitas, incluso en mi caso a lo mejor no, también de mi madre, que también cuando se embarazó de mi hermana menor, también la oí hablar de, ah, pues voy a ir con la curandera que me va a dar un masaje para a lo mejor reposicionar incluso al bebé. Bueno, también se ha llegado a utilizar de esta manera el objetivo, descontando o haciendo un poquito al lado toda esta cuestión del embarazo, el objetivo para ellos era mejorar la fertilidad de la mujer. y vamos a ver cómo lo hacían a través de un masaje abdominal, justamente por la región de colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y vamos aplicando o vamos aplicando ese masaje abdominal en sentido de las manecillas del reloj. ya ahorita igual les iré explicando la técnica y, ok, nos va a poder ayudar a corregir la posición del útero según la tradición. Es útil en la prevención y tratamiento de problemas digestivos, es uno de los masajes que es más rico, que igual cuando ustedes están en contacto con toda la parte de la herbolaria que incluye justamente este masaje, disfrutan muchísimo, incluso en spas, en estética, se llega a dar el servicio de masaje maya por todas las propiedades, por todos los beneficios, no solamente del masaje, sino la herbolaria que también viene junto con él, puede ayudar en tratamientos de dolores menstruales, sobre todo para las mujeres, es como el ideal, yo siento que masaje maya fue creado para mujeres, a lo mejor no como dicen por mujeres, si para mujeres, ¿por qué? porque igual somos las que tenemos como más esa carga, ¿no? en abdomen, dolores menstruales, síndrome premenstrual, fibroma, circulación dolorosa, ovario poliquístico, etcétera, o sea, una infinidad de cosas que las mujeres, pues finalmente estamos como más propensas a tener cualquiera de esas patologías, este masaje es muy rico, es muy superficial también, a veces lo llegan a hacer más profundo, incluso en la tradición lo hacen más profundo, algunas personas son un poquito más sensibles, vámonos igual, como ya sabemos, siempre un masaje de menor profundidad, menor igual, rapidez a mayor, ¿vale? Siempre vamos a ir de menos a más, acuérdense siempre de eso, y la verdad es que sí me gustaría enseñarles este masaje presencial, vamos a hacer un taller también de masaje maya, para que también ahí estén en contacto, pregunten ahí con los chicos de ventas, con los chicos de publicidad, en los teléfonos que tienen ahí en la pantalla, para que igual ustedes lo practiquen aquí, estén bajo la supervisión, y estén 100% mejorando toda su técnica de masaje. ¿Qué beneficios tenemos con él? Bueno, vamos a en primera desintoxicar la piel, con un simple masaje, ustedes saben, que ya con eso, simplemente estamos con la fricción, con el contacto con nuestro paciente, vamos sí o sí a desintoxicar la piel, relajar los músculos, las articulaciones, vamos a reducir los niveles de estrés, que aquí en la Ciudad de México al menos, los niveles de estrés están súper altos, ¿no? El cansancio posparto, sobre todo les digo, ¿no? Las mujeres que pasamos por todas estas etapas, somos las que más resentimos todos esos estrés, todos esos dolores musculares, sobre todo en esta etapa del posparto, las piernas cansadas, incluso el abdomen distendido, para todo eso, los dolores igual que ocasiona, vamos a poder relajar, ¿por qué? Porque igual vamos a incluir justamente algunas plantas que ahorita vamos a ver en la presentación, y que ustedes pueden ir ahí haciendo las anotaciones, cualquier duda, también estoy leyendo aquí sus comentarios, buenas noches a todos, muchas gracias, nos ven ahí desde Argentina, provincia de Chaco, Muchas gracias por estarnos acompañando. ¿Qué más? ¿En qué beneficios vamos a encontrar con masaje maya? Aumenta la temperatura corporal y mejora la circulación sanguínea. El masaje en sí va a ser, como les comentaba, en sentido de las manecillas del reloj, justamente para aumentar la peristalsis local, y aparte con el uso de las hierbas medicinales que vamos a, anteriormente de empezar el masaje, o previamente las vamos a poner a calentar en una ollita, así como si quisiéramos hacer un té, quisiéramos hacer alguna infusión con esas plantas, las vamos a poner ahí, ahorita vamos a ver cuáles, no se preocupen, las vamos a poner como a hervir, las vamos a dejar que se enfríen un poquito, igual no las vamos a poner totalmente hirviendo en la piel del paciente, en lo que se enfrían, podemos dar el ligero masaje, vamos a ir aumentando profundidad un poquito, pero aquí yo les recomiendo, a medida que vayan profundizando más en esas manipulaciones, vamos haciéndolo un poquito más lento, este masaje no es tan rápido, vamos haciéndolo un poquito más lento, justamente para estimular toda la digestión que podríamos causar. ¿Cuándo no debe practicarse el masaje maya? En primera, cinco días antes de la menstruación, en caso obviamente de las mujeres, o durante la menstruación, ya que en estos periodos estamos, pues ya liberando completamente toxinas, algunas de las plantas también podrían aumentar a lo mejor el flujo de la sangre, el flujo que vamos a tener en ese periodo, durante el embarazo, sobre todo cuando es abdominal, yo les recomiendo mucho que sí la puedan aplicar, obviamente si no hay ninguna contraindicación y si van como teniendo un seguimiento las personas, las mujeres embarazadas, no hay ningún problema con que lo apliquen a lo mejor en piernas, en pies, para relajar sus piernas de toda esa carga extra, ¿no? Que están cargando, durante los tres meses posteriores a un parto por cesárea, aquí tenemos cuidado justamente porque tenemos una herida abierta, que aún no está cicatrizando correctamente, y en presencia de hernia, estas son algunas de las contraindicaciones, o donde no tendríamos que aplicar el masaje maya. ¿Qué hierbas ahora sí vamos o qué parte de la herbolaria vamos a estar implicando en este masaje maya? Las hierbas pues van a ser un tratamiento integral, ya junto con el masaje, van a complementar muchísimo los aceites también esenciales que queramos introducir en esa terapia, ya sea como aromateria en un difusor, que igual incluso lo frotemos en nuestras manos, hagamos que inhale nuestro paciente, o incluso tópico el aceite esencial. Aparte también de que vamos a ir calentando los músculos, vamos a abrir, la tradición nos dice los meridianos a nivel energético, aquí ya nos estamos metiendo un poquito más, con toda esa energía, no solamente con el cuerpo, sino con la energía, y creo que con cualquier masaje, y ustedes lo saben, estamos trabajando directamente con la energía tanto del paciente como la mía, y vamos a estimular el sistema linfático, por eso les digo embarazadas o postparto, en donde la mujer está con las piernas llenas de edema, ahí vamos a estimular justamente el sistema linfático que va a realizar justamente ese drenaje, en donde vamos a liberarnos de todos esos líquidos retenidos. Las hierbas que se usan son consideradas como hierbas calientes, no sé si ustedes han escuchado, aquí en México se escucha mucho por parte de las abuelitas, porque veo que nos están viendo igual de Argentina, que nos están viendo de Venezuela, aquí en México las abuelitas tienen esa tradición, igual ahí váyanme diciendo cómo es que lo manejan allá las tradicionales, pero aquí cuando te dicen, no, pues es que te diste un baño con hierbas calientes, se considera que tal cual, que esas hierbas te aportan un calor intenso, por el cual ya no te tendrías que exponer ni al frío, ni siquiera creo que te dejan bañarte después de un masaje maya con piedras calientes, o después de un baño con hierbas calientes, ya no te dejan bañarte, incluso al siguiente día tendrías que guardar totalmente reposo, porque ya hasta el tercer día te podrías bañar o hacer tus actividades normales, ¿por qué? porque hay un calor súper intenso dentro del cuerpo ocasionado por las hierbas, aquí en México lo manejamos en las hierberías como ramo de baño o ramo posparto, en donde tiene una combinación aproximadamente de 21 hierbas, algunos le ponen menos, algunas le ponen de más, pero vamos a estar aquí poniendo solamente una de ellas, una lista, para que los que no nos ven desde México, igual tengan más o menos la idea de cómo armar ese ramo con hierbas calientes, y que puedan utilizarlo allá dando un masaje, o incluso si ustedes no saben todavía las manipulaciones de masaje, podrían nada más hacer una tipo de envoltura, ponen en la cazuelita a hervir las hierbas, la colocan directamente sobre el abdomen de su paciente, y con eso, y con eso ya va a desinflamar, ya va a hacer el efecto totalmente, las hierbas que ustedes utilicen, ya no es necesario igual incluso el masaje, aquí yo les comentaba, en la escuela se les da toda la asesoría, para que ustedes igual vayan perfeccionando esa técnica, que muchas veces nos cuesta trabajo, las propiedades de algunas de estas hierbas, son astringentes, desinflamatorias, y sobre todo desintoxicantes, si van teniendo alguna duda, igual ya vi ahí que tenemos varios comentarios, me da mucho gusto que estén aquí presentes, de las hierbas, tenemos aquí la lista, entre ellas, pues la árnica, siempre creo que para todo mal, o cualquier inflamación que yo he visto, siempre las abuelitas es, no, pues ponte árnica, o incluso tómate un té de árnica, para que desinflames, es antihistamínico, antiinflamatorio, antiartrítico, así lo vayan a conocer en algunas bibliografías, antineurálgico, que igual todo el dolor afecta los nervios, de la cara, del cráneo, del cuello, debido a alguna compresión, o alguna irritación de estos, entonces el árnica, ya sea en un cuento igual tomado, o igual incluso como les comentaba, la planta, ponerla directamente sobre la zona afectada, te ayuda muchísimo a quitar el dolor, es antibacteriano, colérico, que es el activador de la producción de la bilis, como función hepática, y así la misma y sus alas, ¿vale? La salvia es otra de las plantas, que ustedes pueden tener ahí, también, en su cabina, en el lugar en donde vayan a impartir la terapia, ¿por qué? Porque va a aliviar los síntomas de la menopausia, es antiinflamatorio, mejora la digestión, va a regular el azúcar en la sangre, este te lo recomiendan bastante, igual en infusiones, la salvia, efecto tónico en el sistema nervioso, ¿vale? Todos estos, ya sea tópico, ingerido, te sirven de igual forma, obviamente, pues va dirigido a cada padecimiento que tengamos, ¿no? Si tenemos alguna, a lo mejor algún esguince, que esté a lo mejor ya después de las 72 horas, que pasó el esguince, sin ningún problema, podríamos poner para la, para la inflamación que se produce, a lo mejor fomentos con árnica, con salvia, porque también es un antiinflamatorio. Otra de las plantas que vienen incluidas, ya sea en el ramo, como les digo, que ya lo venden, creo que ya está preparado en algunos mercados de, este, de hierberías aquí en México, es la malva, que esta tiene propiedades emolientes, que suavizan las mucosas respiratorias, y reducen también la inflamación, si se dan cuenta, todos son, este, para las inflamaciones, entonces, imagínense lo que va a ser, este masaje, todo este conjunto de hierbas, en por ejemplo, problemas menstruales, o posparto, justamente como lo veníamos comentando, funciona también la malva, en afecciones del aparato digestivo, por ejemplo, sirven para, tratar el estreñimiento, o un estómago irritado, también se recomiendan cualquiera de estos, algunas gotitas, o incluso se llegan a hacer, algunos remedios caseros también, que también igual, aquí tenemos el diplomado de herbolaria, los invito a que, a que se inscriban, para que igual aprendan más, sobre todo este mundo de, de las plantas, y cómo utilizarlas, tenemos otro aliado, que igual, en muchas ocasiones, incluso en la medicina ayurveda, ya hemos estado dando algunos talleres también, bueno, más bien seminarios, en donde comentábamos, el uso de la ayurveda, también con las pindas calientes, que justamente, todas estas plantas, que estoy presentando aquí, ya sea, que las utilicen, como les comentaba, como una envoltura, o que justamente, las puedan realizar, a lo mejor, combinar la medicina tradicional mexicana, con la ayurveda, que son las pindas calientes, ya también aquí tenemos, un taller, de pindas calientes, masaje con pindas, en donde todas estas hierbas, van pero secas, aquí en la tradicional mexicana, se utilizan frescas, en lo mejor posible, para que absorbamos, totalmente las propiedades, de cada planta, en el ayurveda, en algunas ocasiones, te recomiendan, que sean secas, todas estas plantas, en unos saquitos, que se llaman pindas, tú justamente, agarras una tela, pones un poquito, de estas plantas, la amarras, y con eso, empiezas a dar el masaje, obviamente también, se tienen todo un proceso, se calientan, se utiliza cierto aceite, para dar el masaje, en ciertas direcciones, y la verdad es que, toda la herbolaria, surge, o tiene más bien, efectos, como nada, el romero, también es un aromatizante, lo utilizan bastante, incluso creo que hay inciensos, todos los aceites esenciales, de romero, ¿por qué? Porque igual calman, al paciente, son antiestrés, son depurativos, estimulantes estomacal, carminativo, diurético, etcétera, el romero, el romero es maravilloso, y igual les dejo aquí, algunas de las imágenes, de cada una, por si alguien no la conoce, esta es la salvia, la árnica, el romero, y la malva, así es como se ven, para que igual, más o menos, los vayan reconociendo, porque luego platicamos, de tal planta, y no la conocemos, entonces más o menos, aquí les deje igual, las imágenes, para que ustedes, las vayan reconociendo, otras de las hierbas, que podemos estar empleando, son el pirul, y la albahaca, por su parte, el pirul, es analgésica, antibacteriana, diurética, tiene igual propiedades balsámicas, que incluso se llegan a hacer, también cremas, líquidos, compuestos, de sustancias, medicinales, aromáticas, y estas, también se llegan a aplicar, incluso sobre la piel, para curar heridas, llagas, y otras enfermedades, y la verdad, es que los resultados, son impresionantes, cuando tienes alguna herida, y a lo mejor, llegas a hacer algún compuesto, alguna sustancia, que tenga pirul, justamente, el proceso, de cicatrización, es un poquito, más acelerado, que así, lo hubieras dejado, este cicatrizar solo, ¿no? Y, por su parte, la albahaca, va a fortalecer, el sistema inmunológico, es antiestrés, también hay bastantes, aceites esenciales, que incluso, lo llegan también a, hay aceites esenciales, que lo llegan a combinar, como tal, el albahaca, y la he visto, combinada con, el romero, también, que es aromatizante, ¿para qué? También para crear, ese ambiente antiestrés, ustedes, ¿cómo van a realizar, esa aromaterapia? Es igual, a lo mejor, no tenemos la opción, porque aceites esenciales, hay diversas marcas, unos son de grado, terapéutico, otros no, otros nada más, son para, el difusor, también, también aquí damos, el curso de, el uso de aceites esenciales, pero si ustedes, aún no saben, cómo manejar, cada uno, tan simple, como lo vamos a hacer, con este masaje, poner a hervir, todo este conjunto, de hierbas, o este ramo, medicinal, y solito, va desprendiendo, el aroma, y ya cuando tú, entras a la cabina, o al lugar, en donde vas a estar, realizando la terapia, entras con tu charolita, ya con tus hierbas hervidas, el aroma, es impresionante, impregna todo, el habitación, huele muy rico, el paciente, se relaja, por el calor, no, es una cosa maravillosa, ok, también tiene propiedades, la albahaca, la albahaca, por su parte, propiedades sedantes, por lo cual, es ideal, también, para tratar dolores de cabeza, vale, tenemos, otra planta, que se llama, azauco, que es diaforetica, esta provoca, la secreción de sudor, te va a hacer sudar, que incluso, este masaje, créanme, que también, ya le sacaron, súper, provecho, en todos los espacios, en todas las cabinas, como técnica, de reducción, si tú aplicas, todas estas, conjunto de, plantas, junto con el masaje, a lo mejor, un masaje reductivo, que ya en sí, el masaje reductivo, te genera calor, y es el, seminario que vamos a ver, la próxima semana, me parece que el martes, igual, para que ustedes vean, las propiedades del masaje reductivo, si ustedes lo, combinan, masaje reductivo, con masaje maya, ya te lo están vendiendo, como tal, envoltura maya, para reducción, justamente, ¿por qué? Porque integra, este saúco, que va a provocar, que empiece, justamente, esa sudoración, ese expectorante, y emoliente, que quiere decir, que va a ablandar, o va a relajar, la dureza, ya sea de una inflamación, o que, simplemente, te va a hidratar, bastante, entonces, aparte de que vas a reducir, la piel se te va a ver, súper increíble, la verdad, los resultados son, increíbles, con este masaje, el laurel, igual, reduce la ansiedad, desintoxica el cuerpo, no sé si ustedes, han oído igual hablar, que si estás, bastante estresado, te hagas un té de laurel, justamente, para calmar, esta ansiedad, mejora la digestión, y acelera, la sanación, de heridas, y aquí tenemos, también, como les decía, muchas veces, conocemos, a lo mejor, oímos hablar, pero aquí les dejo, esta imagen, para que igual, ya sea una foto, o que igual, ustedes ahí, investiguen de cada planta, más propiedades, obviamente, cada una, es un mundo diferente, que hay que estar estudiando, pero, así es como se ven, estas plantitas, para que los vayan, conociendo, tenemos otras, por aquí, que es la lavanda, y manzanilla, yo creo que, de estas dos, son como, las que todos, hemos estado escuchando, siempre, hablar de ellas, la lavanda, sirve, para aliviar, síntomas emocionales, sobre todo, este masaje, créanme, que, tiene de todo, no es, como les decía, es, lo pueden utilizar, como reductivo, relajante, calmante, desinflamante, desinflamato, desinflamativo, y, este también, es muy emocional, porque, hay algunos pacientes, que yo he tenido, que les he aplicado, masaje maya, y sin que, nos pongamos a platicar, sin darles, como ningún aviso, ni nada, se ponen a llorar, los pacientes, empiezan a sacar, todos esos, emociones, que tienen guardadas, y no saben por qué, pero justamente, es por toda la combinación, de las plantas, que estamos utilizando, entonces, este masaje, pues, no por nada, es de los favoritos, tradicionales, mexicanos, lo encuentras, desde el, en el spa, en el, este, en la señora, ¿no?, de la colonia curandera, que, que siempre está ahí, dispuesta a ayudarnos, y, sobre todo, igual, la banda ayuda, a tener un mejor funcionamiento, del sistema nervioso, por su parte, la manzanilla, disminuye, la hiperactividad, es calmante, relajante, alivia el estrés, auxilia en el tratamiento, también, de la ansiedad, ayuda en el tratamiento, de problemas, en el estómago, a controlar, la mala digestión, y tratar úlceras, en el estómago, yo les recomiendo, que aparte de, incluirla, sobre todo, en el masaje, a lo mejor, determinando, le puedan hacer, una infusión, de manzanilla, si tienen un poquito, de lavanda, estaría perfecto, y que esas, se la tome después, inmediatamente después, del masaje, su paciente, y verán realmente, cómo se relaja, pero bastante, y van a regresar, hasta por más, ayuda en el tratamiento, también, la lavanda, de, aliviar los mareos, vale, por si, en alguna ocasión, se llega a marear, su paciente, por el calor, o por las manipulaciones, por eso, les decía, el té de manzanilla, les ayuda bastante, o la infusión, de manzanilla, tenemos la planta, Santa María, que tiene un efecto, efecto, por su parte, astringente, antiséptico, antiespasmódico, es carminativo, que es, que, el que va a producir, o va a favorecer, la disminución, de la generación, de gases, en el tubo digestivo, y con ello, ayuda a disminuir, flatulencias, y cólicos, en dado caso, de las mujeres, incluso, igual, esa, se la llegan a poner, a los bebés, cuando tienen cólicos, también, la calientan un poquito, y se la ponen, sobre el vientre, a los bebés, justamente, para aliviar, estos cólicos, tenemos, otra planta, que se llama, colagogo, facilita la expulsión, de bilis, retenida, en la vesícula biliar, casi siempre, van acompañados, de acción purgante, intestinal, si son ingeridos, y tienen un efecto sedante, la ruda, favorece la irrigación sanguínea, esta es muy amarga, para, para dársela, con infusión, a un paciente, pero igual, tópica, no deja de servir, para las inflamaciones, dolores reumáticos, ayuda a regular, o provocar, igual, la menstruación, si también la llegan a ingerir, y es antiespasmódica, y aquí tenemos, lavanda, manzanilla, ruda, y la planta, de Santa María, vale, entonces, yo, siempre les comento, masaje, es mucha práctica, de verdad, yo los invito, a que se unan, a los talleres, que vamos a tener, aquí en la escuela, todos los de masaje, están súper increíbles, yo estoy ahí, apoyándolos, para que vayan, perfeccionando su técnica, sobre todo, en este masaje, que es de los tradicionales, los invito realmente, a que se unan, por ahí también tenemos, el de masaje zapoteca, que no sé si ya habíamos tenido, algún seminario, pero ahí, les prometo, hacerle uno, para que igual, den como un repaso, de masaje zapoteca, y pues muchas gracias, por acompañarnos, a todos, a los exalumnos, por ahí, Mireia Najera, que nos dice, que es exalumna, de la ESI Cuernavaca, saludos, a todos, vale, muchas gracias, por acompañarnos, y nos vemos, en el próximo seminario, que será el día martes, que me parece, que es de masaje reductivo, para que igual, ahí se despeguen, todas sus dudas, a lo mejor, podemos incluir igual, algunas otras plantas, que les ayudan, en todo este proceso, desinflamativo, y nos vemos, la próxima, muchas gracias.